Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Oh sí, él vive, alemí lo fuerte Mi Salvador no está muerto, él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues él resucitó Mi Salvador no está muerto, no, no, él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que se oiga Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A ver, en tus pies Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues él resucitó Mi Salvador no está muerto, él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues él resucitó ¡Un grito de jubilo! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Fuerte! 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 Cristo vive, Cristo vive ¡Fuerte! ¡Fuerte! Porque Cristo vive, alábrate con la guitarra Aleluya Los metales, alaben a Cristo Aleluya La percusión, alabando al Señor ¡Hey! ¡En mi sepulvera! ¡En mi sepulvera! Yo vivo para Él Yo vivo para Él Yo vivo para Él Ahora es su tiempo Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Que te escuchen en todas las pasiones ¡Sí! Cristo vive, Cristo vive ¡Oh, dilo! Cristo, Cristo, Cristo vive ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive ¡Levanta tu mano derecha! ¡Oclámale! Cristo vive, Cristo vive ¡Fuerte! ¡Fuerte! Cristo vive ¡Fuerte! 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 Cristo vive ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!